En cualquier momento quedará abierto a la circulación vehicular un nuevo viaducto del megadistribuidor vial que por petición de la gente llevará el nombre del exgobernador de Coahuila, Humberto Morira Valdés. Se trata del viaducto que permitirá a los automovilistas que circulan de norte a sur por el periférico Luis Echeverría incorporarse al sistema vial fundadores en dirección al municipio de Arteaga, pasando por colonias como Fundadores, Conquistadores, Valle de las Flores, Morelos, Ampliación Morelos, Zaragoza y varias decenas más que se localizan al oriente de la ciudad. Los viaductos que se encuentran abiertos son de oriente a poniente del Paseo de la Reforma a la carretera 57 y viceversa. Otro es de norte a sur por el periférico Luis Echeverría, la vuelta a la derecha de los automovilistas que transitan por Paseo de la Reforma rumbo a la central de autobuses, entre otros. Los trabajadores realizan los últimos detalles a este nuevo viaducto que en breve será inaugurado por el gobernador Jorge Torres López. Para RCG informó Eduardo Hernández.